A continuación, vamos a ver la primera cuestión que vamos a resolver por el método simbólico. El enunciado me pide calcular la corriente y las tensiones en la resistencia y en la bobina en régimen estacionario sinusoidal del circuito que tenemos en la parte inferior. Los datos que me dan es el valor de E0 que es 230 por raíz de 2, es decir, la tensión normalizada en Europa. Me dan también el dato de la frecuencia, con eso obtengo, multiplicándolo por 2pi, obtengo la pulsación del circuito. Vean los valores de las resistencias de la autoinducción y el desfase inicial de la onda de tensión de la fuente, que es menos pi cuartos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver cuál sería el procedimiento general de resolución de este circuito en régimen estacionario sinusoidal por el método simbólico. Hablemos claro y repasemos el fundamento del método. Resolver el circuito por el método simbólico es resolverlo utilizando el concepto de los fasores, donde fasor es un número complejo que representa una onda. El módulo del número complejo es el valor eficaz de esa onda y el argumento de ese número complejo es el desfase inicial de la onda. Es decir, que ese número complejo es la fotografía de los fasores de vectores giratorios, lo que conocemos como fasores, en el origen del tiempo. T igual a cero. Y por tanto, las expresiones temporales, todo lo que lleve aquí el T inter paréntesis o aparezca la variable del tiempo en su formulación, son ondas sinusoidales y por tanto se sustituirán por sus fasores asociados, que se diferencian de las expresiones temporales en que los fasores van en mayúscula y subrayado. En el ejemplo veremos en amarillo el circuito en el dominio del tiempo y en azul mostraremos el circuito en el campo complejo. Vamos, adelante. Este es el circuito en el dominio del tiempo. Tenemos una fuente que es sinusoidal y lo analizamos, este problema de la forma temporal, en donde decimos que aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones, la tensión en la fuente es la suma de la tensión en la resistencia más la tensión en la bobina. Aplicando esa ley de Kirchhoff de las tensiones obtenemos esta expresión, que es una ecuación diferencial de primer orden y que se resuelve sumando o hallando una solución homogénea de la ecuación en donde el término independiente se sustituye por cero y se saca una ecuación con un coeficiente indeterminado que se ajusta con las ecuaciones, con las condiciones esenciales y luego la solución particular, que en realidad es el régimen estacionario sinusoidal que estamos buscando con el método simbólico. En el circuito pasado al campo complejo tenemos que todas las expresiones temporales se escriben con mayúscula y subrayadas y eso quiere decir que ese número complejo está representando una onda, la onda de la tensión en bornés de la fuente y que en esta asignatura el módulo de ese número complejo representa el valor eficaz de la onda y el argumento de ese número representa o es el desfase inicial de la onda porque estamos trabajando con la fotografía del circuito en el tiempo igual a cero, es decir, cuando t vale cero este término desaparece y nos queda este de aquí. Lo mismo tenemos con las tensiones en la resistencia y en la bobina, que en el dominio temporal teníamos una expresión que variaba con el tiempo, pero pasarlo en el dominio complejo es un número complejo que representa la onda en el origen de tiempo. La ley de Kirchhoff en el dominio de tiempo es simplemente decir que el fasor de la tensión es igual al fasor de la tensión en la fuente de tensión, es igual al fasor de la tensión en la resistencia más el fasor de la tensión en la bobina, esto de aquí. Es simplemente la transformación de todas estas magnitudes en números complejos que representan ondas, por eso cambia un poco la estética de poner cada una de las magnitudes con mayúscula y subrayadas, mientras que los valores en el dominio del tiempo que cambian se suelen escribir en minúsculas y además nosotros indicamos la variación temporal indicando que en realidad cada una de las tensiones dependen del tiempo, tensiones, intensidades. Entonces la tensión en la resistencia va a ser una onda, una onda que será la onda de la corriente amplificada o multiplicada o escalada en un factor R, el de la resistencia. Entonces esta fórmula aquí en el dominio temporal equivale a esta relación que es una ecuación de números complejos. Y la tensión en la bobina, esta relación de aquí, equivale a esta otra expresión en donde como hemos dicho anteriormente que la derivada equivale a multiplicar por la pulsación y a añadir 90 grados en el desfase de la función trigonométrica, pues ese añadir 90 grados en el desfase es multiplicar por J, que es la unidad imaginaria. Por otra parte obtenemos, a sustituir esto, que la ecuación diferencial inicial, esta de aquí, se me ha convertido en una ecuación algebraica, lo único con números complejos, pero es mucho más fácil resolver esta ecuación con número algebraica, con números complejos, que esta otra ecuación diferencial, para obtener la solución particular correspondiente al régimen estacionario sinusoidal. Ahora tenemos que echar mano de los conocimientos que tenemos de los números complejos, en donde el producto de dos números complejos es otro número complejo, cuyo módulo es el producto de los módulos de cada uno de los factores de la multiplicación, el módulo del fasor I, es I sin la rayita abajo. Entonces pueden observar el gran efecto que tiene el poner o no poner aquí una raya, el número complejo que representa la onda, y sin la raya abajo nos estamos refiriendo al valor eficaz, al valor eficaz de la onda. Y el módulo de este número complejo es la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, y todo ello raíz cuadrada. El módulo de este número que tiene parte real y parte imaginaria es como la hipotenusa y un triángulo donde la parte real es el eje horizontal o el cateto horizontal y la parte imaginaria es el cateto vertical. Bueno, esto de aquí se puede hacer por pitágoras y si no pues aplican los conocimientos de los anexos. Esto es una ecuación que me relaciona, que me dice que el módulo del término a la izquierda del igual tiene que ser igual al módulo de la parte derecha. El módulo del fasor E, E sub G, es directamente E sub 0 partido por raíz de 2. Bueno, sacamos en esta expresión el valor de i, el valor eficaz de la onda de corriente, y obtenemos este valor de aquí. Por otra parte, el argumento del producto de dos números complejos es la suma de los argumentos de los factores. El argumento de este número complejo es el arco tangente de la parte imaginaria partido por la parte real, más el desfase inicial de la onda de corriente. Y este desfase de este producto tiene que ser igual al desfase de la otra parte de la igualdad, que es el desfase phi sub u de la fuente inicial. Y con esto ya habríamos resuelto el problema, habría que sustituir los valores. Bueno, hemos hallado el fasor que representa la onda, que tiene su módulo que es el valor eficaz de la onda, y su argumento que es el desfase inicial de la onda. Y luego habría que transformarlo al dominio temporal, diciendo que la intensidad en el dominio del tiempo es raíz de dos veces la parte real, es decir, deshacer el cambio al plano complejo. Y esa sí que sería ya la expresión temporal de la intensidad en este circuito correspondiente al estado estacionario, sino su ideal, que es la solución particular de esta ecuación diferencial. Bueno, ahora vamos a hacer ese mismo problema, pero sustituyendo los valores de los datos. Hemos puesto aquí, simplemente en vez de letras, los valores de la fuente, de la resistencia y de la bobina. Y esa fuente de valor 230 raíz de 2 amplitud y desfase inicial menos pi cuartos lo convertimos en un fasor que tiene un valor eficaz de 230 voltios y un desfase inicial de menos pi cuartos radianes, que es lo que vale a menos 45. Normalmente en la asignatura trabajaremos con números complejos expresados con su fase en grados pues porque es más sencillo saber que menos 45 grados equivale a pi cuartos que después de calcular en algún momento pi partido por 4, pues que un número de 0,6 pues saber si es 45 grados, 40 o 50. El valor de la bobina lo multiplicamos por D que equivale a J omega donde omega es la pulsación del circuito que equivale a 2 pi por F la frecuencia era 50 y nos sale que la bobina tiene una impedancia de valor J20 ohmios. Por tanto, la expresión de los fasores al aplicar la ley de Kirchhoff de las tensiones, esta de aquí, traducida a fasores, sería esta de aquí, lo único que aquí ahora vamos a decir que la tensión en la resistencia es 20, que es el valor de la resistencia, por el fasor de la intensidad y que la tensión en la bobina es J20 y que es 20 veces el valor del fasor de la corriente. De esta manera ya podemos poner aquí los valores numéricos de estas magnitudes y obtenemos esta expresión de aquí. Aquí se ve claramente que la única incógnita es la intensidad. Podemos despejar simplemente dividiendo 230 raíz de menos 45 grados por el valor del factor que multiplica la incógnita y obtenemos el valor de la intensidad, o sea, el fasor de la intensidad. Para dividir lo que hacemos es dividir los módulos y restar del módulo, o sea, del argumento del numerador, restamos el argumento del denominador. De esta manera, obtenemos el fasor de la corriente y simplemente tenemos que traducir este fasor a su expresión temporal. Multiplicamos a raíz de 2 el valor eficaz para obtener la amplitud y ya ponemos la función trigonométrica añadiendo en el argumento de la función trigonométrica el disfase de menos 90 grados que lo expresamos como radianes porque en las funciones trigonométricas en este capítulo utilizaremos radianes como argumento, salvo que se diga lo contrario. Es decir, que una vez resuelta la ecuación o sistemas de ecuaciones en números complejos se tendrán los fasores correspondientes a las respuestas de los circuitos y para hacer la transformación inversa y obtener así la expresión temporal de la respuesta de los circuitos se tomará la parte real o la parte imaginaria de los números complejos que representan a estos fasores en función de si las excitaciones se han expresado en forma de coseno o en forma de seno imaginaria. Entonces, en el problema que hemos tratado la fuente venía expresada en función coseno y entonces al deshacer el cambio y volver del fasor a la expresión temporal hemos utilizado la parte real que corresponde al coseno. Si los datos me hubieran venido en forma de seno me hubiera quedado luego, para volver al dominio del tiempo a partir del fasor me hubiera quedado con la parte imaginaria del fasor. Y aquí añadimos, al dar el toque final, el omega t en el argumento de las funciones trigonométricas para expresar el resultado en otro tiempo distinto del origen. En el origen este término se anulará pero en tiempos distintos del origen añadimos omega t que es el giro del fasor y de esa manera obtenemos las expresiones en cualquier instante de tiempo t. En resumen, en el método simbólico lo que hacemos con las fuentes es primero comprobar que son sinusoidales y que todas pulsan a la misma pulsación. Es decir, que el factor multiplicativo del tiempo lo que aparece multiplicando al tiempo dentro de la función trigonométrica es el mismo en todos los circuitos. Si no fuera así habría que aplicar superposición. Luego comprobaremos que todas están en seno o en coseno. Si tuviéramos las fuentes mezcladas pues lo que haríamos es convertir unas al seno u otras al coseno dependiendo de qué es lo que más tengo. Si voy del coseno a seno pues tengo que sumar 90 grados al argumento que eso equivale a pi medios radianes y si transformo un seno al coseno lo que hago es añadir o restar al argumento menos pi medios. Es esto de aquí, menos 90 grados. Y todo lo que dependa del tiempo va a ser un fasor. Porque todo lo que dependa del tiempo va a ser una onda sinusoidal que pulsa a la única frecuencia del circuito porque para eso ya nos hemos encargado en el primer apartado. y por tanto todo aquello que muestre una dependencia temporal que dependa del tiempo va a ser una onda de este estilo con la función trigonométrica seno o coseno que está multiplicada por una amplitud que es una constante positiva y que tiene un desfase inicial que es el valor del argumento de la función trigonométrica cuando t vale 0 es cuando esta parte no afecta. Y esa expresión temporal que es una onda la codificamos como un número complejo que representa a los fasovectores giratorios en el origen del tiempo es decir cuando t vale 0 expresados en valor eficaz es decir que el módulo de ese número complejo va a ser la amplitud partido por raíz de 2 para obtener el valor eficaz que es la amplitud partido por raíz de 2 y el argumento va a ser el desfase inicial de la fuente y todas las magnitudes complejas van a ir en mayúsculas y subrayadas entonces está claro que la tensión y la intensidad son ondas pero también la impedancia y la admitancia lo que van a hacer es comparar ondas de tensión y corriente como las representamos esas ondas de tensión y de corriente como fasores pues también esa relación de ondas entre tensión y corriente las vamos a representar con números complejos aunque no sean ondas por tanto las impedancias y admitancias las obtendremos a partir de las impedancias y admitancias operacionales sustituyendo el operador derivada por el B por la cantidad J omega donde J es la unidad imaginaria por ejemplo si tenemos la impedancia operacional de una bobina que es L por D para convertirla en una impedancia compleja sustituiremos D por J omega nos quedará que la impedancia de esa bobina es J omega por L y la admitancia de un condensador que la admitancia operacional es C por D se nos convertirá en la admitancia compleja J omega por C no es como las botas Gracias.